La guapa Haki Bracamontes y Martín Fuentes, su esposo, vivieron tremendo susto por un accidente que tuvo su hija más pequeña mientras la familia pasaba la cuarentena en su hogar. La actriz estaba en la alberca de su casa junto a sus hijas Haki, Caro, Renata y las gemelas Paula y Emilia, cuando se dio cuenta que una gran hoja de palmera cayó sobre la cabeza de una de ellas. A través de redes sociales se difundió un video en el que se capturó el momento en que Emilia fue impactada por la planta seca, por lo que la protagonista de las tontas no van al cielo acudió de inmediato a verificar el estado de la pequeña y a auxiliarla. Los momentos para disfrutar la piscina en familia se suspendieron debido al accidente, pues la escena pasó de risas a la carrera veloz de Haki por atender a la niña. En los comentarios del material audiovisual, los cibernautas externaron su preocupación por la situación de la hija de la también ex reina de belleza. Entre los comentarios más repetidos están los que aluden al estado de salud de la menor, pues en el video se observa que fue un golpe importante en virtud de que la hoja de palma seca lucía grande y lo internautas intuyeron pesada. Algunos usuarios aseguraron que estaban tranquilos de saber que no pasó a mayores y aplaudieron la reacción de Haki. Pues en el video se observa que, a pesar de estar lejos de su hija, actuó de forma veloz para acudir en su auxilio. También hubo quienes se adelantaron a los malos comentarios y se aventuraron a decir que no faltaría a quien se queje de que la actriz tiene palmeras en su hogar. Hasta el momento se dio a conocer que el accidente no fue grave y que Emilia está estable. La actriz no ha hecho declaraciones sobre lo sucedido. Finalmente, Martín Fuentes hizo de conocimiento público el material audiovisual afirmando que su hija no sufrió más percances, aunque él sí recibió un golpe en el cuello y que le duele. Sin embargo, bromeó asegurando que tiene una cabeza dura y que aguanta los golpes, en referencia a un golpe que tuvo mientras esquiaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!